Muy buenas tardes caballero, gusto de conocerlo y me siento contento por el mandato de la jueza la cual tomó una decisión correcta y eficaz más que todo ¿Qué te deja todo esto Gastón? Todo esto que has vivido en estos días Bueno, me deja una lamentable opinión sobre los jueces de que toma una decisión inepta e ineficaz para los ciudadanos que estamos dentro de la ley y de parte de este joven universitario recibe un abrazo fraternal a todo el pueblo peruano que estuvo siguiendo mi caso minuto a minuto y que todos pedimos justicia, ¿no? Gracias, gracias a todos ¿Y te pondrás alguna denuncia en contra de la jueza que de alguna manera terminó con tus días de libertad y te llevó por estos días al penal de los primarios de San Jorge? Creo que todos esos casos están viendo a mi abogado, no le podría dar más detalles, ¿no? Claro ¿Qué viviste dentro del penal? Coméntanos cómo fue esta experiencia Sabemos que mientras estabas, antes de ser trasladado al penal te recluyeron en un lugar específicamente cerca de uno de tus atacantes ¿Qué fue lo que te dijo? En la fiscalía habían dos carceletas, una para hombres y una para mujeres en donde al delincuente lo meten a la carceleta de hombres y el técnico de servicio me quería meter junto con él a lo que yo acoté le dije, técnico, un favor, no sé si podría cambiar otra carceleta porque este delincuente me ha estado amenazando con arreglarme físicamente de los hechos de día sábado, 7 de enero, a las 6 de la tarde y el técnico accedió a esa petición y me puso en la carceleta de mujeres pero con la condición de que si llegaba una mujer detenida me pasaban a la carceleta de hombres ¿Dónde estaba él? Donde estaba él y gracias a Dios esa noche nunca vino una mujer detenida ¿Qué te dijo? El delincuente que estaba en la carceleta de hombres me lanzaba amenazas diciéndome que me iba a matar, que tenía conocidos en todas las cárceles así que vaya donde vaya estaba muerto y que vaya juntando mi plata para comprarme en mi cajón